Hoy lo estuvimos comentando también en la radio, invitando a toda la gente, a muchos amigos que nos siguen en la radio también, que nos siguen en la tele, para sacarnos una foto, para charlar un rato, para charlar con los chicos. En realidad el espectáculo es impresionante, va a ser un espectáculo. Salimos de los personajes muy reconocidos, nacional, para pasar a que sea una serie de entretenimientos y espectáculos 100% para los chicos, pero mucho más para la familia también. Así que se van a sorprender con todos los personajes de la tele, verdaderos personajes de la tele, y toda una organización estricta que está, esto lo organiza Canal 4, el diario y la radio, en conjunto con la CINDAR y con la municipalidad. Así que agradecemos mucho porque la verdad que va a ser un domingo increíble, creo más importante. ¿Cuál sería el horario de comienzo de este gran evento? Es a partir de las 3 de la tarde, va a haber chocolatada para los chicos, los primeros chicos que vayan llegando van a recibir un globo también, y bueno, mucho entretenimiento, mucho juego, mucha gente trabajando para que esta nueva edición, que entiendo que debe ser la número 15, si no me equivoco, del Día del Niño, de la fiesta del Día del Niño, bueno, queremos que se disfrute, que la pasen lindo. Hoy en el noticiero lo que queríamos es invitarlos, convocarlos, que las abuelas, los abuelos, las papás, las mamás, los tíos o los mismos chicos se vengan directamente aquí al periodo de las dos rutas con mucha gente organizando, con mucha gente que se ha sumado y con mucha gente que aporta para que esta fiesta sea de los chicos. ¿Acompaña a CINDAR y el municipio? Organiza CINDAR, organiza la municipalidad y organizamos nosotros como que el canal, el diario de la ciudad y la CIEM. Habrá también cobertura, ¿no?, en las redes sociales. Vamos a tener una cobertura especial este año distinta, muchas redes sociales, vamos a estar por el Instagram, diario.lacidad, y las fotografías de los chicos se van a ver también en diario de la ciudad, así que permanentemente, o con fotógrafos y también muchos vivos, muchos reels, mucha imagen, para que los chicos también la pasen lindo. Para cerrar entonces, y un poco a modo de adelanto, ¿lo aéreo va a ser un poco la estrella de la jornada? Sabés que sí, lo aéreo va a ser un entretenimiento, un espectáculo. Ya se lo trajo Manuel Pasaglia en San Nicolás. Ellos tienen buen gusto, tienen una llegada muy importante a la opinión pública, y bueno, nosotros quisimos traer un espectáculo similar, y creo que todos se van a quedar sorprendidos. ¿Algún agradecimiento para cerrar? A todos, a la gente, a la gente que trabaja, a la gente que va a acompañar, y en especial a la gente que va a estar presente. ¡Gracias!